el corazón. Muy buenas tardes, les saluda Rebeca Torres, estamos aquí a través de Radio Mujer 1040 de AM, desde Guadalajara, Jalisco, transmitiendo con muchísimo gusto y muchísima alegría a todos ustedes. Quiero mandar un saludo muy grande a todos nuestros amigos de Austin, Texas, que están a través del 95.1 de FM, y a todos aquellos que estén a través de la sintonía de www.radiomujer.com.mx. Sean bienvenidos a este espacio para hablar desde el corazón en compañía de Lupita Venegas y de nuestro testimonio que tenemos el día de hoy. Quiero, sobre todo, invitarles a que se comuniquen con nosotros, a que nos llamen, a que estén en contacto y a que nos den sus sugerencias de temas, sus preguntas y a que participen. Nos gusta saber que están del otro lado de este radio, de esta emisión, y que nos escuchan atentos también desde el corazón. Iniciamos, iniciamos adelante, Lupita. Gracias, Rebe Bonita. Claro que sí, esta es una nueva emisión de Desde el Corazón para Radio Mujer. Un abrazo grande a esta gran familia que estamos creciendo juntos, ¿no es cierto? Pues damos inicio. El día de hoy, el tema es, mis padres se divorciaron, yo los necesito a los dos. Y es un tema muy enriquecedor porque tenemos testimonio de vida. Y ahí donde hay ruptura, donde hay divorcio, donde ya llegó la guerra, la división, es muy importante que no te olvides que aunque ya no haya una relación con esa esposa, con ese esposo, la que tú quisieras, pues hay que establecer una sana relación lo más posible, porque tus hijos te necesitan. Tú no dejas de ser papá, no dejas de ser mamá. Pero vamos a partir de un testimonio de vida. Bienvenido, mi buen amigo Jorge Velasco. Gracias, Lupita. Pues la verdad, muy contento, muy feliz, muy agradecido con esta oportunidad que me brinda, sobre todo de compartir lo bueno, lo positivo de que a veces uno piensa que la vida va a ser todo color de rosa y te das cuenta de que también a través de ciertos acontecimientos dolorosos también está Dios presente, te habla Dios y te dice por dónde, siempre y cuando tú te dejes. Claro, que te acerques a él. Al ratito vamos a hablar de tu libro, Del otro lado del charco, que me encanta, donde pues ya les vamos a contar cómo es novelada una historia de alguien que salta al charco, que tiene que ir al otro lado. Total, así es. Entonces, bueno, vamos conociéndote un poquito, mi querido Jorge. ¿Quién eres tú? Cuéntame un poquito de tu infancia, de cómo te enamoras hasta el momento en que decides casarte. Porque al final vamos a ver un proceso de divorcio doloroso y cómo has ido rescatando tu relación con tus hijos. Pero empecemos conociéndote más. ¿Quién eres tú? Cuéntame de tu infancia. Claro que sí. Mira, pues yo nací en el DF. Obviamente, pues como dicen, accidente geográfico. Mi papá es de aquí de Guadalajara, mi mamá de Durango. Y siempre consideré que mi educación fue un poco reprimida. Mis papás así, pues tú sabes que los papás siempre nos quieren, ¿verdad? Y a veces creyendo dar lo mejor, pues te reprimen. Y yo pasé un poquito esa situación, sobre todo en la secundaria. Mucho control, mucha regla. Mucho control. Yo tenía miedo, por ejemplo, hasta en un momento dado de tener una novia, ¿verdad? Porque me sentía como que mis papás no iban a acertar esa cuestión. Duros, ajá. Pero bueno, este, poco a poco, pues vas entendiendo los lenguajes de la vida. Yo en ese tiempo tenía una concepción, pues de un Dios lejano, ¿no? Que sí, pues yo siempre de familia católica, ir a misa, los domingos, etcétera. Pero tenía una concepción de un Dios lejano, como que me veía y, bueno, pues yo no sabía cómo entender ese amor. Porque veía que a lo mejor, aunque mis padres me querían, pues me estaban... Eran duros, eran exigentes. Sí, sí, muy exigentes. Y bueno, yo los amo, yo los quiero mucho. Pero pues en ese tiempo no llegas a comprender muchas cosas. No te sentías amado en ese momento. En ese momento tal cual, exactamente. Entonces yo me vine, digo, porque vivíamos en el DF, y por una situación de cambio laboral, a mi papá lo mandan llamar acá, de donde es el originario. Y pues obviamente nos venimos justo, curiosamente, un mes antes del gran sismo del... Del, mira, te salvaste. Sí, un mes antes. Como si hubiéramos, alguien nos hubiera avisado, etcétera, ¿no? Sí, qué bien. Y bueno, pues obviamente un cambio brusco, total, ¿no? Este, pues yo ya tenía ya amistades, una vida hecha, etcétera, etcétera. Pero bueno, empezar de nuevo y afortunadamente allá nunca dejé pues realmente una base en la cuestión de tener una relación con alguien, una novia, algo, ¿no? Por alguna razón curiosa, ¿no? Que ahora ya... No habías hecho lazos allá. Ah, ya no había hecho lazos afectivos con una pareja, con una mujer, ¿no? Pero llego aquí y bueno, este, curiosamente me relaciono mucho, a mí me gustaba mucho la cantada. Me metí al templo de Santa Rosa de Lima, formé parte del coro, me pusieron como director del coro. Ay, qué bien. Este, y empecé a descubrir un sistema muy bonito en donde al dirigente de la Pastoral Juvenil, en ese tiempo, Javier Patrón, lo saludo, y el padre, el cura Daniel Jara, que ya falleció hace mucho tiempo, me dice, el padre casi sin conocerme, y eso me llamó la atención, oye Jorge, te voy a invitar con el joven de la Pastoral Juvenil a una misión a México. Yo de momento, Lupita, créeme lo que pensé que me estaban diciendo que si yo quería ser sacerdote. Y como que medio me espanté. Dijiste, ay no, no, perdón. No va por ahí, yo sí quiero ser padre, pero de familia, ¿no? Y esa tarde, este, porque me llamó él, y se me hizo raro que me llamara, porque me dijo, yo soy el coordinador del coro, pero nada que ver con esto. Sin embargo, cuando al día siguiente me vuelve a citar en su oficina el padre, me dice, ¿ya pensaste tu respuesta? Y dije, pues no, todavía no, este, creo que como que no me siento a gusto, como que yo no quiero meterme en esas áreas. Mira, yo sé que te va a ir bien y vas a, me acuerdo que me dijo, vas a oír la voz de Dios. Y eso me impactó, ¿eh? Sí. Dije, ¿cómo que voy a oír la voz de Dios? Porque yo sí tenía como que la sed. Esta inquietud, claro. La inquietud de descubrir quién era verdaderamente Dios, ¿no? No era aquel Dios que nada más veía yo en la Biblia o en la lectura de la hojita parroquial, ¿no? Entonces, me decido y le digo, bueno, pues no sé por qué, pero vamos, voy. Llegando allá, pues de hecho, allá conozco a nuestro compañero Martín Valverde antes de que fuera el que ahora conocemos, el cantautor, evangelizador y todo. Le mandamos cordial saludo también. Ahí lo conozco a él como dirigente de un, de la Pastoral Juvenil, exactamente. Y al padre Alfonso Navarro, que fue quien inició lo de la cuestión de la renovación, de la carismática y todo esto, ¿no? Es gracioso, mi padre Alfonso. Pero lo más importante de todo, Lupita, es que imagínate lo que te platiqué ahorita de la vida reprimida y todo. Yo tenía la idea en cuanto al género musical, al rock, por ejemplo. Como que era un rock, un género etiquetado con... Como negativo. Negativo. En la iglesia no cabía. Igual a sexo, igual a drogas, igual a violencia, ¿no? Y cuando voy allá a la experiencia que me invitaron de evangelización, totalmente se me desmorona todo el panorama que yo tenía. Pero afortunadamente nace una inquietud en mí, ¿no? Bonita. Porque yo veo cómo montan una carpa a unos jóvenes. Claro. En aquel entonces, el grupo Coelet, creo que sí. Y con buena música. Claro que sí. Sí, preparados y todo, pero con ese corazón dispuesto a dar. Y te das cuenta, yo veía cómo las bandas en la noche, pues allá en la zona de la Jusco, en el Pedregal de San Nicolás, me acuerdo muy bien allá, en las faldas de la Jusco. Este, pues una zona con muchas carencias, con una situación social difícil. Y en la tarde montan ellos una carpa y hacen el concierto de rock y las pandillas van llegando así armadas con sus chacos y sus cadenas y toda la cosa. Y dices, aquí se va a armar. Pero curiosamente no. O sea, ves. ¡Qué navilla! Sí, 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 sí. Entonces tú llegas a una experiencia que ni te imaginabas de qué se trataba y encuentras que hay rock cristiano. Así es. Es padrísimo y que ahí donde normalmente hay guerras, no, el ambiente era otra cosa, un ambiente de alegría, un ambiente jovial, un ambiente diferente y eso conquista tu corazón. Vamos a regresar con más. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos platicando con Jorge Velasco acerca de esta situación que nos duele. Cuando los padres se divorcian, los hijos necesitan a papá y a mamá. Pero resulta que a veces, pues no nos damos cuenta y los estamos perjudicando y usándolos como un medio en su guerra. Cuidado. Vamos a llegar a este tema cuando ya Jorge nos cuente cómo llegó al matrimonio, cuál fue la problemática y cómo hoy ha ido al rescate de sus hijos y él ha visto la mano de Dios en todo esto. Pero él empieza a descubrir a un Dios siendo joven con rock, rock padrísimo, pero cristiano. Simplemente los temas eran algo diferente a lo que él estaba acostumbrado. Llegó el momento de detenernos y hacer una pausa. Yo quisiera saber de ti y por eso voy con Rebe. Dime, Rebe, ¿cómo vamos? Gracias, Lupita. Bueno, muchas gracias por estar en sintonía a todos ustedes. Gracias a Jorge Velasco que está con nosotros. Y sobre todo, gracias a usted que se está comunicando. Les doy las líneas telefónicas. Agradeciendo a Claudia Arias que está atendiendo su llamada, que está con nosotros en la producción de este programa y sobre todo a Arturo Cervantes, que es el encargado de que esta emisión llegue de la mejor manera a todos ustedes. Es el chico guapo de controles que día con día nos alegra aquí con su sonrisa. Gracias a todos ustedes y sobre todo, bueno, gracias por seguir en esta sintonía. Vamos a la primer pausa del programa y continuamos. No se despeguen para hablar desde el corazón. Todos somos luz y sombra, todos podemos crecer, el cambio en ti comienza. Ya estamos de regreso. Bueno, qué bueno que están en esta sintonía y que se están reportando con nosotros. Me da mucho gusto leer sus llamadas y sus comentarios y sobre todo que estén también tan activos a través de las redes sociales. Les quiero invitar a que le den me gusta a la página principalmente de esta estación, Radio Mujer el Sexto Sentido o Mujer el Sexto Sentido. Lo pueden encontrar así, le pueden dar me gusta y pueden conocer toda la programación y todas las actividades que tenemos aquí en esta bella estación. Nuestros amigos de Austin pueden buscar Radio Mujer Austin 95.1 de FM, también darle me gusta y estar en contacto con nosotros. Y por supuesto las redes sociales de Lupita, lo buscan en Facebook como Lupita Venegas Oficial. Le pueden dar me gusta y también conocer todas las actividades que tiene Lupita y en Valora. Y en Twitter, arroba Lupita Venegas DC o arroba Radio Mujer 1040. Continuamos con el tema y con nuestro invitado. Adelante. Claro que sí, Rebe Bonita, siempre recordándoles hay que comprar el semanario, donde está esta columna que se llama Desde el Corazón y que te deja muchas luces para seguir tu vida adelante, tomando las mejores decisiones a la vista del Señor, de un Padre de amor. Continuamos hablándonos Desde el Corazón, el día de hoy platicando con Jorge Velasco, quien va a llegar en este momento a esta parte de su vida en la que viene una ruptura grande, pero él ya se venía preparando en una relación con Dios muy diferente. Tú al principio era un Dios lejano, un Dios a lo mejor castigador, no sé. Sí. Pero ya llegas y encuentras una realidad diferente. Qué padre que estaba ahí Martín Valverde y todo. Sí, 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 sí. Y luego, ¿qué pasa? Cuéntanos hasta el momento de tu matrimonio. Ok. Entonces, bueno, yo cuando regreso a Guadalajara, obviamente traigo a la parroquia esta experiencia y la empezamos a implementar totalmente, sí, empezamos a crear un grupo de rock católico. Por aquí ya había algún movimiento más o menos similar porque había chavos que habían ido en otra temporada al mismo la parroquia de la resurrección en La Jusco. No sé si tú te acuerdas de aquel grupo de Luz de Fuego, Box Day, allá en San Bernardo. Claro que sí, padrísimo. Entonces, nos encontramos y empezamos a organizar eventos juntos, ¿verdad? Y bueno, ahí empieza ya uno a dar el testimonio sobre todo, ¿no? Porque cantas, pero también, pues, predicas. Claro. Sí. Y obviamente yo no creas que empezaba a cantar desde un principio. Me gustaba cantar, pero no era así que digas, guau. Hasta que poco a poco también te vas dando cuenta de que, pues, aunque lo hagas del corazón, pues también hay que prepararse, ¿no? Entonces, bueno, empiezo con eso y en este ambiente, en un concierto, allá en, ¿cómo se llama? La parroquia por allá, por Pinar de la Calma. Ajá. Este, una muchacha al final me dice, oye, nos invito al grupo a comer y cozorrear, ah, pues, ok, de acuerdo. Y noto que a esta muchacha, este, pues, como que continuamente nos invitaba. Me buscaba y todo. Y veo que, pues, tiene como que el carisma de la atención con los niños y digo, ah, mira. O sea, como que se me hizo padre porque dije, pues, a lo mejor tiene que ser como que el carisma de ser mamá. Claro. Y empezamos a cotorrear y todo, nos caímos bien y empezamos nuestro noviazgo normal, tranquilamente. Pero yo, este, bueno, no te imaginas muchas veces lo que después pasa, ¿no? Todo se lo he puesto siempre en manos de Dios y más cuando ya tengo esta concepción nueva, ¿no? De Dios, de decir, pues, este, yo sé que me puedo equivocar, que la puedo regar y todo. Pero ya no es un Dios justiciero, observador, que te está marcando la pauta, ¿no? Sino que más bien tú le pones en sus manos todo. Las cosas. Las cosas. Y te ama y te cuida y saca lo mejor de lo malo, ¿no? Así es. Entonces, aquí empiezo yo en los primeros años de matrimonio porque, pues, bueno, nos casamos. Y yo trato, pues, de que haya una vida, pues, en donde la comunidad sea precisamente los tres, ¿verdad? Dios, ella y yo. Pero empiezo a notar como que no fácilmente ella, pues, se adapta en esa parte. Y me siento incómodo. Dije, bueno, a lo mejor esto lo podemos resolver más adelante. Pero empiezo a ver también que la familia de ella, este, también tiene otra visión, no muy espiritual. No me había dado yo cuenta de eso porque no conviví mucho con su familia. Eso fue tal vez un breve error. No sé. Y al poco tiempo me doy cuenta de que ella nada más, digo, y si con todo respeto, no la voy a juzgar ni a criticar, pues, se va más por el lado materialista. No valora, pues, realmente el que yo estoy en un ministerio que... Tu familia. Exactamente. Tus valores. Sí. En que en realidad, mira, se da mucho este problema. Por dinero, dejamos del lado el amor. Sí, así es. Y cuando tú tienes un ministerio, a lo mejor de servicio a Dios, no vas a ser rico, pero vas a tener techo. Comida. Tener problemitas, este, discusiones un poquito que no se podían resolver. Le digo, bueno, si quieres luego platicamos, pero pues no, no se dio. Poquito a poquito se fue agravando la situación. De repente yo entré en un problema también de economía porque, pues, en el trabajo donde yo estaba no había la consistencia. Y eso también nos desequilibra un poco. Y le digo, mira, nuestros hijos están en el colegio privado, hay que bajarlos exactamente. Porque no podemos pagar, hacer este gasto. Pero resulta que ya tenía, pues, ella, pues, como que una planificación diferente. Y me dice, no, es que en mi familia todos tenían la costumbre de que tenían que empezar con, en la escuela privada, antes de la secundaria. Le digo, pues, sí, pero ahorita tenemos que cambiar nosotros los planes. Y ahí también se da esa situación, ¿no? Ese encuentro. Y además, yo les quiero hacer un breve paréntesis aquí. Jorge, en muchos conflictos matrimoniales pasa esto. Ella quiere gastar más de lo que se ingresa. Sí. Entonces, le cuesta trabajo gastar menos. Entonces, hay pleitos. ¿Y qué pasa con el hombre? El hombre se siente devaluado y entra en un proceso de depresión. Los hombres no se dan tanto cuenta porque ellos no aceptan a veces eso. Yo no sé cómo lo viviste tú. Pero entran en un proceso de depresión que, lejos de ayudarlos a levantarse, se van hundiendo. Sí, es correcto, es correcto. La mujer, en lugar de apoyar, lo que está haciendo es como echarle más leña al fuego, pues, poner la bronca más grande. ¿Por qué? Porque la mujer se desespera y dice, yo dependo del dinero. ¿Dónde está el dinero? Y dame el dinero. Y resulta que este tipo de depresión no le ayuda a él, sino que lo hunda. Totalmente. Entonces, nuestra reacción debe ser, de verdad, de mucho apoyo y estímulo. Las mujeres somos apoyo y estímulo para nuestros hombres. Y cuando hay una dificultad, decirle, aquí está mi mano, vamos a salir adelante, nada nos va a detener, no importa si ahorita son vacas flacas, esto pasa. O sea, la actitud de la mujer es muy importante. Claro. Cuando se desespera. Y luego, por otro lado, tiene el presidente de la familia que le dicen, tú, ¿cómo es posible que no tengas para esto, para el otro? Esto se vuelve una crisis. Y sobre todo cuando entran los egos, sobre todo, digo, debo decirlo así, porque así fue, este, ella ganaba más que yo y entonces llegó el momento en que se sintió más, ¿no? Claro. Y ya no pude yo, por muchos aspectos, ni hablando con ella, yo iba incluso al Santísimo, pues, a decirle a Dios, pues, ¿qué pasa? ¿Qué? Ayúdame, ¿verdad? Y total, fui presintiendo que a lo mejor íbamos a tener que hacer algún rompimiento o algo, pero yo no lo pensaba hacer, ¿no? De repente un día me llega la diligencia así sin avisarme y me dicen, pues, separación precautoria y pues tuve que enfrentar un proceso difícil. Difícil, doloroso. Doloroso, porque obviamente vi a mi hijo, el menor, llorar. Claro. Y en ese momento siento la fuerza del Espíritu Santo, porque te lo digo, el grupo que yo tenía, y todavía por ahí estábamos en pláticas de volver, fue fundado por el Espíritu Santo, porque se llama Pentecostés. Bendito Dios. Sí, entonces el día de Pentecostés para mí siempre ha sido fabuloso, es un día especial. Yo siento que siempre me ha marcado la pauta por dónde seguir. Muy bien. Entonces, ¿te dolía el dolor de tu hijo, pero no había mucho que hacer? A ver, acuérdense que en una pareja son dos. Sí. Entonces, no es suficiente el deseo de uno. Los dos tienen que querer aportar, luchar. Tú hiciste tu parte, ella estaba un poquito más metida en la mentalidad materialista de nuestro mundo de hoy. Y bueno, tú en un mundo espiritual, ella en un mundo material, pues no hubo así como un mismo canal de comunicación. Vamos a ir a la pausa, volvemos después de ella. Jorge me ha dicho, yo no quiero hablar mal de ella, ni mucho menos, pero esta es la realidad. Y qué bueno que la reflejemos, Jorge, porque muchos la están viviendo. Ah, sí. Entonces, vale la pena prevenir. Y vamos a ver cómo fue este proceso y cómo has decidido optar por ayudar a tus hijos por estar presente como padre. Que esto es muy importante, que no se nos olvide. Debo ir a la pausa, pero regreso. Estoy feliz de compartir contigo este testimonio de vida. Nuestros hijos, cuando nos divorciamos, nos necesitan a los dos. Si ya no hubo manera de la reconciliación, bueno, a tus hijos no los pierdas, eres su padre. Vamos a la pausa. En este momento nos detenemos para continuar en unos minutos más. Yo quiero saber de ti, de tus opiniones, comentarios, sugerencias. Y me encanta saber cuáles son los temas que tú necesitas. A ver, cuéntame, Rebe. Muchas gracias, Lupita. Vamos a ir a la pausa, en donde ustedes pueden aprovechar para comunicarse con nosotros. Les voy a dar las formas de comunicación a través de las líneas telefónicas 3647-1883 o el 3122-1190, que Claudita Arias está aquí atendiendo su llamada. Así como vía WhatsApp 3310-190712. Estén al pendiente de todas las actividades que tendremos próximamente en Valora, en donde, bueno, estamos ya organizando nuestro siguiente retiro. Estamos planeando algunas otras conferencias, los talleres que vienen próximamente. Entonces, sobre todo no se pierdan la reunión de matrimonios en crisis, que es mes con mes. Ya este mes estamos ya ajustando fechas y próximamente les daremos todos los informes. No se despeguen, vamos a ir a la pausa para regresando continuar con este testimonio en compañía de Lupita Benítez. ¡Regresamos! Seguimos aquí hablando desde el corazón y estamos a través de esta frecuencia. del 1040 de Amplitud Modulada en Guadalajara, Jalisco y nuestros queridos amigos en Austin, Texas, 95.1 de FM. ¡Qué alegría que estén en contacto con nosotros y que siempre tengan este mensaje atento en donde nos dicen que les gustan los contenidos que estamos haciendo con muchísimo gusto para todos ustedes, en donde nos alientan a seguir adelante y nos dan muchísima alegría día con día. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Claro que sí, Rebe, continuamos recordando estas invitaciones cotidianas. Valora que es una bendición y que te enteras mucho más en mi Facebook, Lupita Venegas Oficial. Y todo lo que Radio Mujer tiene para ofrecerte son bendiciones, son oportunidades de crecer y de dar la mejor versión de nosotros mismos para los demás. Vale la pena. Nosotros seguimos en nuestra charla Testimonio de Vida con Jorge Velasco. Y saben qué, tengo aquí su libro. En un ratito más les voy a platicar sobre él, pero yo sé que quieren conocer el desenlace de esta historia. Jorge Velasco escribió un libro que se llama Del Otro Lado del Charco y justo lo escribió en el periodo de crisis. Ya vino la problemática en serio, la familia de ella la apoya a ella, le dicen adiós y bueno, ya está la demanda de divorcio. Ves a tus hijos sufrir, te acercas a la iglesia, pero no ves la puerta. Estás hundido, muy triste, en una depresión, con muchas cosas. Cuéntanos cómo logras salir. Cuéntanos. Claro, fíjate que una de las cosas cuando tú tienes una vivencia de este tipo, pues sientes mucha impotencia, no sabes cómo recurrir o incluso vas con algún sacerdote y todo. Pues sí, te da un consejo y te ayuda, te motiva y todo, pero la realidad es otra, sigue siendo diferente. Entonces yo me enfoco en transmitir la experiencia y digo, bueno, tengo que pedirle a Dios luz para ver qué quiere él a través de estas circunstancias. Porque yo desde un principio le puse todo en sus manos, ¿no? Entonces dije, tiene que haber una luz, un aspecto positivo de todo esto. Y mis hijos, de alguna manera, pues aprender de esta situación, que también fue muy dolorosa para mí por sentir que ya no los tenía. Cuando son todo para mí y lo siguen siendo y ellos lo saben. Y bueno, después de un proceso largo ya de casi cuatro años, este, que incluso amigos, mis propios padres me decían, me aconsejaban, ten paciencia, vas a ver, ellos van a regresar solitos. Y sí, fue, así se dio, pero, híjole, de momento fue muy, muy difícil. Entonces decido escribir este libro. ¿Y por qué lo titulo Del otro lado del charco? Bueno, cuando yo era chico, este, a lo mejor a ti también te pasó, Lupita, que cuando alguien venía de Europa decía, fui del otro lado del charco. Así es. Entonces lo relacioné como una, como una analogía, una metáfora, como cuando alguien dice, tengo problemas. Y decimos, tengo, estoy inundado en un mar, en un océano, ¿sí? Sí. Y yo empecé a descubrir que no necesariamente tiene que ser muy grande el problema, porque a veces confundimos el conflicto con el problema. El conflicto es a lo mejor algo que te impacta, que no depende de ti, y el problema ya es una generación mental. Tu actitud mental. Tú lo generas, es subjetivo, ¿no? Muy bien. Entonces digo, bueno, del otro lado del charco, ¿en qué sentido? Hay que ver que no nada más las cosas positivas, agradables, son las que hay que seguir. Porque a veces los acontecimientos tristes, negativos, alguna tragedia, también Dios te habla a través de eso. Claro que sí. Entonces dije, a ver, primero, entonces ya no es un océano el problema, ya no es un mar, es un charco. Si es un charco es más chiquito, hay que brincarlo. Y si te tienes que empapar en la lluvia, porque pues imagínate cuando sales en un día lluvioso, a un destino, pues ya vas en el camino, ya te mojaste. Pues sí. Pues ya disfruta eso. Claro. Pero brinca el charco, brinca los charquitos hasta que llegues a tu destino. Entonces lo hago como una analogía. Muy bonito. Diciendo, pues los problemas, aunque la cara que nos den no sean exactamente positivos, detrás de ello puede haber algo positivo. Claro que sí. Y fue cuando yo descubrí que a veces las experiencias dolorosas también traen un mensaje de Dios, una luz. Entonces, ¿a ustedes les pasó esto de que ya estando divorciados y toda la crisis, los hijos estaban en medio y los estaban usando como bandera? Ah, sí, claro. Eso fue lo más doloroso. Entonces yo aprendí a desprenderme y decir tal cual. Como lo sabemos los que tenemos un encuentro con Jesús alguna vez, sabemos que Él nos ha dicho, a tus hijos te los presté, ¿verdad? Yo digo, Dios mío, tú sabes cuánto los amo, cuánto los quiero, pero los pongo en tus manos porque son tuyos antes que míos. Entonces tú sabes lo que les hace falta. Tú sabes que necesitan a su padre, que su padre los ama, pero dime de qué manera, cómo hacer para no dañarlos a ellos y para no seguir en el conflicto acá con estas personas, porque tampoco eso no nos iba a dejar nada. Claro. De hecho, pues obviamente sigo pidiendo por ella, por ellos y veo que ahí está el fruto, poco a poco. Digo, ya no se puede volver a reunir la familia. La familia, ya no se puede. Ya, porque de hecho ya esto se fue incluso ya al tribunal eclesiástico y es cuando entiendes que, bueno, aunque dice la palabra, ¿no? Este, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. A ver, ahí es donde dices, pues, ¿qué pasa con esto? No, es que Dios nunca miente, pero también te dice, no sigas, no seas esclavo de la ley. En ese sentido. Sí, no, no, la claridad, ahora sí que la aclaración propia es la siguiente. Cuando tú has querido hacer las cosas como Dios manda, te casaste para siempre y este es un compromiso que adquirimos todos. Dios elevó a nivel de sacramento la unión natural del matrimonio. Y sí, el anhelo de Dios es lograr matrimonios para siempre. Sin embargo, en este mundo moderno, Jorge, la iglesia ha visto cómo nos hemos olvidado de ese Dios y no nos casamos como antes, con la intención absoluta de un matrimonio para siempre. O no decimos contigo en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, no lo decimos sinceramente. Entonces, cuando esto pasa, puede ser que ese vínculo haya sido nulo. Es decir, no hubo matrimonio. Tal vez, sí. Y lo que hace la iglesia es nombrar o testificar, hubo nulidad, este sacramento es nulo, no hubo sacramento. Cuando sí hubo la iglesia, te lo va a decir. Sí, sí, definitivo. Pero si no, la iglesia también, ¿por qué? Porque además de maestra, es madre amorosa y acompaña. A todos ustedes que están separados, divorciados, busquen en el tribunal eclesiástico una respuesta. Porque es probable que ustedes no tengan un matrimonio válido. En ese caso, van a obtener un certificado que se llama nulidad matrimonial. Sí. Significa que el vínculo nunca existió y que quedas libre para establecer un nuevo vínculo. Los que queremos estar bien con Dios, pues es buscar su voluntad y buscar su voluntad y ser muy honestos. Señor, yo quiero estar bien contigo. Yo quería esta mujer para toda la vida, pero mira las circunstancias, mira lo que ha pasado. Yo quiero saber si este vínculo me ata para siempre o no. Y cuando haces el proceso en el tribunal eclesiástico, te van a decir, no, es nulo, nunca te casaste realmente. Tal cual. Entonces tú puedes ahora casarte para siempre, porque el matrimonio es para siempre. Así es. Y eso no cambia porque además es palabra de Dios y Dios ni miente ni altera la verdad. Claro, claro. Pero lo que la iglesia acompañando el fenómeno del siglo XX, en donde ya no está Dios tan real como estuvo de los primeros siglos hasta el 14, 17, era el mundo teocéntrico. Después no, después quitamos a Dios de en medio y ya no nos cuesta. O nos cuesta trabajo seguir sus criterios porque no nos alimentamos de él. Fíjate que incluso todavía me cae medio raro y se me hace muy curioso cuando hay gente que te dice, no metas a Dios en tus cosas. Digo, es que no lo meto, ahí está. Digo, y no es que sea chismoso. Claro. Sino que está atento a tu vida, está prodigándote amor, te está cubriendo, te está protegiendo y te deja libre, claro, te respeta. Claro que sí. Respeta tu libertad. Pero claro que Dios quiere en todo momento amarte, perdonarte, sanarte. Total. Este es Dios. Así es. Y Dios quiso pues sacar lo mejor en medio de este dolor. Fíjate, Dios sabe sacar bienes de males. Ajá. El divorcio es un mal, pero Dios, si te pones buscando a él en búsqueda de tu respuesta, Dios va a darte un buen final. Así es. Si tú te alejas de Dios porque las cosas no son como quieres, entonces el final no va a ser bueno, créemelo. Así es. Esto es la vida. Pero vamos a seguir adelante platicando con Jorge. Jorge, ahorita vamos a platicar de su libro que puede ser como una luz para ti. Si estás en un momento de crisis matrimonial, si te duele ver que tus hijos son manipulados, usados como en una guerra campal, qué bueno que puedas tomar sabias y sanas decisiones muy cerquita de Dios. Volvemos después de la pausa. Te voy a presentar el libro del otro lado del charco de Jorge Antonio Velasco, que está precioso y que puede ser tuyo. Si quieres hoy pedírmelo, te lo regalo, pero aparte vamos a dar los datos de Jorge para que él nos diga dónde conseguirlo. Hago una pausa aquí, vuelvo después contigo. Estamos hablándonos desde el corazón. Dime, Rebe, qué nos cuenta el auditorio. Gracias, Lupita. Vamos a ir a la pausa invitándoles a todos ustedes a que sigan en contacto con nosotros y a que estén compartiendo sus impresiones sobre este testimonio del día de hoy. Los teléfonos, 3647-1883 y el 3192-1190. Pueden enviar un mensaje vía WhatsApp, 3310-190712. Así es que tenemos muchas formas de comunicación con todos ustedes en donde queremos saber qué opinan sobre este testimonio, qué les está gustando y sobre todo, bueno, qué mensaje nos está dejando esta gran experiencia de Jorge. Vamos a ir a la pausa, no se despeguen, porque estamos aquí a través de Radio Mujer hablando desde el corazón. Ya estamos de regreso, ya nuestra recta final, terminando a punto de concluir nuestro programa del día de hoy y qué gusto que han estado ustedes muy activos con sus mensajitos y sus llamadas. La verdad es que nos alientan y nos da muchísimo gusto saber que están ustedes en contacto con todos nosotros. Vamos a continuar con nuestro testimonio del día de hoy. Gracias Rebe Bonita, así es, seguimos adelante y además recordando que vale la pena si vives dentro de una zona que pertenece a la arquidiócesis de Guadalajara, vale la pena que pidas el periódico de la arquidiócesis. Se llama Semanario, Artículos de Actualidad, Formación Integral para Ti, Invitaciones de Lujo y mi sección, mi columna que se llama Desde el Corazón, en donde respondo tus cartas, tus inquietudes, pero por escrito. Siempre lo hago con tu permiso, no te preocupes por eso y hago, no es evidente tu identidad tampoco. Pero seguimos adelante, platicando este testimonio hermoso de Jorge Antonio Velasco. Fíjense, cuando él se sentía totalmente hundido, deprimido, sin dinero, sin trabajo, sin el amor de sus hijos, una esposa que lo hacía sentir como basura, muy triste, la situación era dura. Y él, por fortuna, se refugia en Dios, va con su grupo del Espíritu Santo y se refugia en Dios y eso hace que de los males salgan bienes. Él escribe en medio de esta crisis lo que está viviendo y en forma novelada nos presenta un libro de superación muy bonito. Voy a permitirme leer parte de la contraportada. Del otro lado del charco, es una obra basada en acontecimientos de la vida real de Antobel. Un ser que a pesar de haber tenido una infancia sencilla, aparentaba que iba a tener una vida rutinaria, sin emociones ni colorido, comienza repentinamente a resurgir y abrirse camino tras ir venciendo miedos y descubrir cómo Dios se asoma en todas las vidas y va inspirando rutas de desarrollo. Y entonces él tiene vivencias favorables, desfavorables y nos dice cómo de elementos clave que él descubre, nos los va a dar para decir cuándo y dónde tenemos que utilizar nuestro sentido intuitivo espiritual. Cuando poner a Dios al centro, pero no dejarle todo a Dios, sino inspirados por este Dios, nosotros actuar y dejar la angustia atrás. Entonces dice, será posible que Antobel se anime a salir de sus mundos de miedo, egoísmo, angustia, desesperación, llanto para compartir a todo aquel que anhele vivir despierto. Hay valiosas lecciones y aprendizajes con la convicción de que al igual que es tu personaje, Antobel, te van a servir a ti en esta misión de estar felizmente ligado a una realización exitosa, a la tarea más grande que tienes. Dice, alcanzar la verdadera felicidad del otro lado del charco. Encontrando que estás aquí para amar y si no lo has podido hacer bien, a partir de hoy sí puedes. El libro se llama Del otro lado del charco. Y dinos, Jorge, ¿cómo te localizamos a ti o cómo lo podemos conseguir? Claro que sí. En este momento lo pueden hacer directamente llamándome a mi número celular 33 12 10 39 43. Lo repito, 33 12 10 39 43, porque ahorita lo estoy promoviendo en eventos donde de repente me invitan a dar una conferencia, un tallercito, ahí es donde se está promoviendo en un nivel ya más círculos cálidos, por así decirlo. Y bueno, pues te comentaba hace un momento fuera del aire que quizá ahora sí, pues está en manos de Dios, lo podamos presentar en la fil. Ojalá que así sea. Danos nuevamente tu número porque el despistado que no anotó, que ya lo tenga. Así es, 33 12 10 39 43, 33 12 10 39 43, Jorge Antonio Velasco, con mucho gusto, pues yo les podré incluso, si no lo pueden, no pueden ir por él, yo se los llevo, no hay problema, nos ponemos de acuerdo y sirve que pues platicamos y compartimos. Claro. Porque es vivencial todo esto. Claro, es tu experiencia, la experiencia dolorosa de este fracaso matrimonial y todo lo que implicó en tus hijos y todo lo que implicó en el crecimiento de tu persona también. Sí, sí, sí. Y qué bueno que no te alejaste de Dios, Jorge, porque pasa mucho que estamos cerca de Dios, estamos en el coro y viene la crisis y le decimos adiós, ahí te ves. Hay gente que ahí se queda tirada, yo también lo pensé, dije, pues, que no hubiera pasado. Sí, exactamente, entonces, cómo transformar las experiencias positivas, perdón, negativas en positivas, ¿verdad? Y cómo pasar del resentimiento al perdón, porque me imagino que has hecho un trabajo con respecto a tu esposa. Lo voy a declarar así, tal cual, yo estoy muy agradecido con Dios, le alabo y le bendigo, porque si no fuera por su inspiración, por su fuerza, quién sabe dónde estaría yo ahorita, ¿no? Porque a raíz de esto se me empiezan a abrir muchas puertas en otros ámbitos, la radio, ahorita estoy dando clases en una universidad, pero todo eso, ¿por qué no se dio antes? No sé, ¿por qué no se dio? Quizás... No sé si has oído la metáfora esta linda del bambú y el tulipán. Si tú siembras una semilla de bambú y una de tulipán juntitas, en dos semanas tienes un tulipán hermoso, hermoso, y tú pensarías, oye, pues el bambú fue un fracaso, no ha nacido, no nace, no nada, es horrible, pero cuando surge el bambú después de un buen tiempo, resulta que crece y crece y crece, y es la planta más grande, ¿por qué? Porque el tiempo que no surgió estaba echando raíz. Exactamente. Entonces, a veces pasa eso, ¿por qué no fue antes? Pues porque Dios te estaba preparando para una misión y te hizo echar raíces para que después fueras fuerte, frondoso y pudiera a tu sombra, pues muchos otros crecer. De hecho, antes de que sucediera esta ruptura matrimonial, ¿tú te acuerdas de Víctor Hugo, mi amigo, el bajista? Sí, ¿cómo no? Le mando un saludo. Él me dijo, ¿sabes qué? En la oración Dios me dijo que iba a venir una prueba muy fuerte y muy difícil para ti, pero que le ibas a superar. Entonces, fíjate cómo desde entonces ya yo estaba ya preparándome, ya sentía que Dios me decía, tranquilo, estás en mis manos, va a venir una prueba muy difícil, pero estás en la barca, estás arriba. La vida no es como yo quiero, o sea, eso convenzámonos, la vida no es como yo quiero, la vida es como es y me pide que yo dé lo mejor de mí en las circunstancias que tengo enfrente. Y una gran herramienta, Jorge, es aprender a ver en las dificultades, no un océano infranqueable, sino un charco o una forma, ver de tal manera que tú te sientas en posibilidad de actuar. De otra manera, te ves como víctima y ya perdiste, no puedes hacer nada. Claro. Ahora puedo decir que gracias a esta experiencia difícil, yo logré convertirme de cosas más allá de, cuando dices, oye, es que esa persona es drogadicta, dices, está en lo peor, está sumida en el peor vicio. No, hay vicios más terribles, por ejemplo, yo era muy egoísta. Entonces, a través de todo esto que me pasó, híjole. Descubres y empiezas a crecer también como persona. Sí, totalmente. ¿Cómo es tu relación ahora con tus hijos? ¿Los ves? Sí, los veo y ellos, de manera milagrosa prácticamente, veo que ya comprenden muchas cosas, porque yo me doy cuenta en ese tiempo, en ese transcurso, que le hablan mal de mí, que los manipulan. Les dicen, mira, tu papá va a venir enojadísimo y vas a ver, está loco y todo. Yo, al contrario, yo ya venía ya preparado con la luz del Espíritu Santo y cuando los llegaba a ver, pues una tranquilidad en mi corazón venía, ellos se quedaban, pues me refiero a ella y a su familia, verdaderamente atónitos, sorprendidos, porque no entendían cómo yo no, según ellos, no defendía así como hace el águila con sus crías, ¿no? Así con... Tú querías dañarlos lo menos posible. Claro. Y cuando lo que queremos es ganar, no nos importan los hijos y estamos peleando y ahora te quedas conmigo y ahora no vas con tu mamá y ahora... Y vienen una serie de broncas que a ellos les afectan muchísimo. Jorge, ha sido un placer platicar contigo. No, igualmente y la verdad que ahora sí que le digo a Dios gracias y qué bueno esta bendición que tú tienes, también es el resultado del corazón que tú también Dios te ha dado para transmitir esto, porque tú y yo sabemos que nuestro mundo necesita que despertemos en la conciencia y en el espíritu. Claro, que despertemos al amor, porque finalmente descubrir que nacimos para amar. Somos criaturas hechas por amor, para amar y ser amados. Cuando no somos amados, nos duele, sufrimos. Entonces, qué importante aprender a amar de verdad. Jorge, estoy encantada. Les recomiendo muchísimo la lectura de tu libro del otro lado del charco. El número para obtenerlo, 3312 10 39 43. Jorge Antonio Velasco es como autor del libro y así lo puedes encontrar. Ahorita no está en librerías, probablemente después de la fil ya esté. Y vamos a ver si más adelante podemos tenerlo también en valora. Por lo pronto, márcale para que tú lo puedas obtener. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Muy amable. Igualmente. Este es el final. Debemos despedirnos. Voy contigo, Rebe. Les decimos a todos que muchísimas gracias y que esta bendición de poder transmitir desde el corazón sigue adelante. Gracias a ustedes. Voy contigo, Rebe. Gracias, Lupita. Gracias, Jorge, por haber compartido con nosotros. Y gracias a usted por habernos acompañado en este espacio. A través de Radio Mujer para hablar desde el corazón. Quiero decirles que nos da muchísimo gusto estar en contacto con ustedes. Si ustedes quieren enviar algún correo a Lupita en forma ya personal de las personas que nos dejan sus mensajitos. El correo es desde el corazón arroba valoraradio.org. Lo repito con todo gusto. Desde el corazón arroba valoraradio.org. Traten un poquito de ser pacientes porque Lupita responde según la disponibilidad de tiempo que tiene. A veces son demasiados correos. Pero en medida de lo posible, ella les da respuesta personalmente. Nos despedimos el día de hoy. Mi nombre es Rebeca Torres y agradezco a todos ustedes que hayan estado con nosotros en contacto. Claudita Arias. También a Arturo Cervantes. Y bueno, nos escuchamos mañana para hablar desde el corazón. Hasta luego.